Aeromundo, 46 años al servicio de la democracia y de la libertad. Todos los domingos a las 10 de la mañana, por tu canal Color Visión, tú tienes una opción de responsabilidad, una opinión que no te oculta absolutamente nada, que está al servicio de las necesidades del pueblo dominicano, sin temor al poder, solo comprometido, contigo, familia dominicana. Aeromundo, domingos 10 de la mañana, por Color Visión.